En la que es, los reconozco valor y respeto, sabiduría maya, solqui, conócete a ti mismo, a ti mismo. Domingo 5 de mayo del 2019, tenemos el día del humano planetario, la jun, el quino día número 192 de los 260 quines o días del calendario maya solquín, tenemos un portal de activación galáctica, los casilleros en azul verdoso son portales, el sol está más activo y la energía es más intensa, es recomendable mantener nuestra paz y armonía. Continuamos en la precena maya o onda encantada de la noche, soñar la abundancia. El humano, E, es el sello solar maya número 12. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, una experiencia física. Es a través de esta experiencia que alcanzamos mayores niveles de conciencia. El humano nos invita hoy a prestar atención a las decisiones que tomamos. Un buen día para ser más conscientes de las decisiones, especialmente si debemos tomar decisiones importantes en el trabajo, en la relación, en lo familiar, con alguna amistad. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Como seres humanos somos emocionales. Nos cuesta manejar nuestras emociones. Las emociones nos manejan. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. La mayoría tomamos decisiones basadas en los beneficios, en lo que me brinda. En las relaciones, al principio, tendemos a cumplir las expectativas de los demás y nuestra decisión es basada en todo lo bueno. Tenemos sombras. El humano nos recuerda también que nuestro enfoque es nuestra realidad y aquello en lo que nos enfocamos crece. Si está el vaso en la mitad, lo ves medio lleno o medio vacío. Eso te dice mucho desde tu perspectiva, tu vibración. El tono número 10 que le acompaña, numerología maya, las dos barras, es el tono planetario, la jun. Es la vibración de perfeccionar, de la manifestación. Con el tono 10 perfeccionamos para alcanzar ese propósito de soñar la abundancia, ser más intuitivos, prestar atención a los sueños y lo hacemos, prestando atención al enfoque y a las decisiones que tomamos. El tono 10, que es el tono planetario, nos invita a prestar atención a lo que estamos manifestando. Si te ves al espejo honestamente, sin autoengañarte. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu experiencia terrenal en esta vida? Si te gusta, sigue haciendo lo mismo, vas a recibir lo que has hecho. Pero si no, tomar diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Nos guía la energía del sol planetario. La jun a jao. El sol a jao es el sello solar o glifo maya número 20 en el solquín. Es el último de los arquetipos, el último de los sellos. Y es la vibración de los iluminados, de las iluminadas. Es la iluminación, es el despertar, es el amor incondicional. El sol nos recuerda hoy el realmente liberar creencias que nos limitan. Para poder despertar, es necesario liberar todas esas creencias que nos limitan. Tenemos muchas creencias torcidas y no nos damos cuentas. No vemos las cosas como son, las vemos como somos, dadas nuestras creencias. Todos tenemos creencias diferentes. O sea, hay que liberarlas, abrir la mente. La mente funciona como un paracaídas cuando está abierta. También un buen día para aprender a poner límites. La gente nos trata, no como los tratamos, sino como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. El king guía, el don del día, es el don de la mano planetaria, la home manique. La mano manique, que es el sello solar maya número 7. Este es mi sello, mi glifo maya. Y la mano nos recuerda el realizar, trabajar con las manos. Son unas herramientas maravillosas. También se relaciona a la sanación. Y especialmente sanar nuestras heridas del pasado, las heridas de la infancia. Todos tenemos un niño interior herido, heridas. Cuando aceptamos y perdonamos, sanamos realmente, ayudamos a sanar a toda la tierra. La mano también es el autoconocimiento, recordándonos que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conocernos realmente. No somos el cuerpo. Conocernos nuestra dualidad, las tendencias, nuestra luz. Pero también nuestras sombras, esas emociones densas que controlan nuestra vida. Esa ira que no podemos controlar, esos celos, etc. Las sombras encierran el mayor potencial de luz. Y no son malas. En sombra podemos postergar y dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. El quino oculto, el poder oculto, es el poder de la luna auto existente. La luna, Muluk, el sello solar maya número 9. Aquí lo tenemos. Y la luna está muy cerca del plano terrenal y tiene una gran influencia sobre las emociones. Es importante, estamos en un año de la luna cósmica. Es importante sentir las emociones, pero no consentirlas. La mente le gusta irse al pasado o al futuro y al pasado. El resentimiento es resentir lo que ya nos dañó. Si ya nos dañó una vez, ¿para qué volverlo a pensar? Pero aún no hay que reprimirlas porque podemos en sombra reprimir las emociones. Si hemos sido heridos, heridas, sentimos que voy a reprimir esta emoción. Y solamente se somatiza en enfermedad. Para los mayas empieza a nivel emocional las enfermedades. También un buen día para perdonar como poder. El poder del perdón. Y el perdón beneficia más al que lo da que al que se lo estamos dando. Y el perdón se da a ese momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Que hay entendimiento. Que lo pasó es una enseñanza. Por eso pasó. El tono número cuatro, que es autoexistente, can en maya, es la vibración de definir. Un buen día para definir ciertas situaciones que ya requiere llevarlas a cabo. Es fácil postergar. Cerrar ciclos. No podemos comenzar el nuevo ciclo si no cerramos el ciclo anterior. Y bueno, el Kinnantipoda que es el reto del día, es el reto del viento planetario. La Hun Ik. El viento Ik es el sello solar maya número dos. Es el aliento divino. Es el espíritu. Recordándonos que somos seres espirituales. Es la dualidad. Y el viento nos recuerda que somos duales. Nos recuerda, es el número dos. Para los mayas los números no solamente son para contar, también tienen cualidades. Recordándonos que estamos en esta experiencia dual. Reconocer nuestra dualidad, ese es uno de los retos realmente. Finalmente, reconocer las sombras. Pero también es el aliento divino. Uno lo respiramos, otros lo exhalamos. Es algo que nos mantiene vivos en esta experiencia. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. El reto es prestar atención a la comunicación. Pensar bien antes de hablar. Evitar hablar de lo emocional como lo hacemos la mayoría. Transitando el castillo amarillo sur del dar de la maduración y el año de la luna cósmica. La luna cósmica nos invita a aceptar los cambios, grandes cambios. Y especialmente se está dando con esta purificación emocional que estamos llevando. Especialmente que acabamos de tener la luna, verdad, la luna llena. Entonces, cuando hay luna, verdad, las emociones están muy a flor de piel. Sentirlas, pero no consentirlas. Mantenernos presentes en el aquí y ahora que es el único momento. Y bueno, continuando en la onda encantada de la noche. La noche va al el sello solar maya número 3. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda paz, que nos brinda entendimiento. Estos 13 días, soñar la abundancia. Estamos aquí para vivir en abundancia, pero nos sentimos no merecedores. Y bueno, la abundancia verdadera es saber que nada nos falta en nuestro camino. Un buen día para hacer introspección también. Y también la noche. Las personas con este sello son personas introspectivas y también tienen talentos artísticos. Por esa introspección pueden ir a la mayor profundidad del psiquis. La noche también nos invita a prestar atención a los sueños. Yo he estado soñando muy interesante, ¿verdad? Y bueno, me recuerdo ciertas cosas y trato de ver, porque a veces los sueños como que no son tan fáciles de alguna manera. No son lineales, no es como aquí de entender, pero con tiempo y dedicación podemos entender el mensaje. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de las cualidades de tu energía de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 60 páginas con información valiosísima, años de investigación. Un video, 35 minutos explicando de una manera simple información la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Conoce la tendencia de tu dualidad, conoce cómo integrarla, tus dones, tus desafíos, tu propósito y mucho más. Si te interesa obtener alguna lectura, consulta personal vía Skype, que es una manera maravillosa para conectarnos. Tener un coaching maya, saber más a ti acerca de la energía maya, si estás pasando alguna situación densa, es muy terapéutico. Si tienes alguna situación física, sánate a través de herbolaria maya, ¿verdad?, de los conocimientos. Yo tengo años que no voy a un doctor, yo siempre me he curado a mi manera, con la herbolaria, con el conocimiento, las plantas medicinales. Todo mundo es tan fácil, medicina alópata, que tiene su lugar, pero tiene muchos efectos secundarios y afecta. Hay que escuchar al cuerpo, en verdad. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un junacú, que va malo, que va malo.